En un cuarto dos amantes conversaban de soñar Y entre sus caras mojadas de llanto me decía del dolor Cuanto siento márteme tu voz que despertaba Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré Y decirte que mueres Importante mi vivir Y aunque tarde hayas llegado a mi vida Siempre te amaré Te veré a la misma hora En el abismo a brillar el sol Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos longos de amor Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos reía besarnos Y arreglarnos sin querer Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es el soñar antes del que nunca Quisieramos despertar Te veré a la misma hora En el abismo a brillar el sol En el abismo a brillar el sol Los dos, los dos, los dos de amor